Bueno señores, ya está aquí la pico machín. Pico machín, dícese, el holograma de un calvo que no para de fabricar vídeos. Y bueno, estoy aquí para cocinaros un buen videico sabrosón. Mamá, ¿qué hay para merendar? Para merendar tienes un bocata de valor. Y hoy, ni más ni menos, os traigo un top, que se llamará algo así como... Cinco momentos raros e insólitos del culturismo. Y bueno, básicamente os traigo cinco perlitas audiovisuales, suculentas y sabrosonas. Que bajo el criterio de esta calva mágica, las colocaré en el orden que me sude la sardina. Bien, nos pongo un poco en situación. Estamos en un programa de televisión que desconozco cuál es, que parece que es del año de la pera. Por lo menos es Jerusalén TV y lo veía nuestro niño Jesús. Y bueno, está Jesús Vázquez con dos culturetas a los cuales le va a preguntar unas cosillas, pues, sobre el tema. A priori no ocurre nada extraño en el programa, ¿vale? Pero la magia está en las respuestas del fenómeno este. Hay un control antidoping, que lamentablemente no podemos ni tomar ni cafeína para antes de una competencia ni nada porque sale. Primera perla, no podemos tomar ni cafeína porque sale. Tú sí que sales, te sales de fenómeno. Y si uno suplementa con cualquier tipo de... Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue tener un cuerpo así? Mediante. A ver, ¿cómo se consigue un cuerpo así? Una muy buena alimentación, un buen entrenamiento y la suplementación. Y ya está. Dieta, entrenamiento y suplementación. Nada más. Todo esto dicho por una mujer con los rasgos virilizados, los rasgos faciales súper masculinos. Que me diga a mí qué dieta, entrenamiento y suplementación hay para cambiar los rasgos faciales. Para masculinizar los rasgos faciales. Que me diga el entrenamiento que hace. Que hace la rutina de cara macho men. Me gusta el deporte porque me gustan los hierros y porque considero que hacer físico-culturismo es la mejor manera de estar sana. ¿Veis? Van soltando perlas así, constantemente. Esto es un recital. Está lloviendo perlas. La mejor manera de estar saludable, sin duda alguna, es el físico-culturismo. Y más, llevado a este extremo. Es que no me jodas, llevas una cantidad de gasolina súper en el cuerpo, que hablar de salud... ¡Hostia! El tema de la vigorexia, que es un gran tema. Gracias por sacarlo y ya salió antes con Alessandro y volverá a salir seguramente. Claro, no. El tema en el culturismo, lo que le llaman vigorexia, es que uno come mucho y todo eso, pero... Le dedico a mi gimnasio, le dedico 30 minutos a 40 minutos por día, nada más. Es un genio. Pero si yo media hora es lo que tardo en cambiar mi salida a entrenar. ¿Y de verdad? Sí. O sea, ¿con 30 te puedes poner así? Sí, sí, pero más 25 años. ¿Y yo por qué lo estoy haciendo tan mal? Pero yo llevo ya 8 o 10 años metido en un gimnasio. Y mira cómo estamos todavía, lo que nos queda. Yo también digo que va en la genética. Va en la genética. Salió. Salió. Como dije genética. Salió. Está claro que la única diferencia, la única, la única, entre Jesús Vázquez y él es la genética. Arnold Schwarzenegger ha tenido un problema ahora de corazón. No será porque se hinchó de asteroides. Visionaria en el plató hace... ¿cuántos años? Hace 9 años. Esta señora sabía que en el futuro YouTube nos iba a capar los vídeos por ciertas palabras prohibidas, innombrables. Y le metió el cambio clásico. Asteroides. Asteroides festivos. Bien, la cuarta perlita de nuestro top es de Remy Gaillard. Creo que lo he dicho bien. Para el que no lo conozca, Remy es un pionero de las bromas. Aunque bromas por llamarlo de alguna manera. Porque va un poco al límite. Y bueno, en esta broma el bueno de Remy se metió en una competición de culturetas sin haber estudiado para el examen. En plan, para probar. Bueno, entramos en el top 3. En el podium. Aquí vienen ya las más sabrosonas y jugosas. Esta es un poco desagradable porque fue un ataque vil y traicionero por la espalda a nuestro querido Tito Arnold. Pero como buen Terminator ni se inmutó. La cosa es que a pesar de la edad y de que viniera suciamente por la espalda, el choche está como un roble, recio y fuerte. Y su atacante salió rebotado, como tú de la vida de ella, como si se hubiera chocado contra un muro. Segunda perlita, os pongo un poco en situación. Una bella dama va a entrevistar a un cultureta. Y ocurre algo un poco extraño. Básicamente, la bella dama empieza a poner unas caras un poco raras, como que le está subiendo aquí calor en el body. Yo no entiendo una mierda lo que dice, pero ya la entonación ya huele raro. Piquín, no te conformes con menos. Busca a una dama que te mire como mira ella al cultureta trincado. ¿Veis la expresión de su cara? Parece que se está hasta mordiendo los labios. Y bueno, este vídeo se hizo bastante popular. La gente señalaba que la bella dama estaba deshidratándose. Estaba ahí mojando el suelo. Solo faltaba pasar la fregona porque el suelo ya estaba mojado. No hacía falta cubo. Supongo que tendrá alguna explicación. No sé si es que ella empatiza mucho con las palabras de él y por eso pone esas expresiones. No tengo ni idea, pero este vídeo fue muy, muy, muy comentado. Y recuerda, Piquín, no te conformes con menos. Te tienen que mirar así. Y bueno, chicos, llegamos al primer escalón del podio, a la perla más brillante de este top. Y es que esta es maravillosa. Es que el tío que aparece aquí es un genio. Es un fenómeno. Bien, nos pongo un poco en situación. Está nuestro querido y referente amigo José María Forte en un plato de televisión. Y está ahí cuerpo a cuerpo defendiendo con uñas y dientes sus argumentos. Y les está dando un repaso, pero de la hostia. La verdad es que la participación de Forte en este programa para mí fue muy buena. Las cosas hay que reconocerlas. Forte tendrá sus cosas como ese bronceado extremo tipo horno. Pero el tío cuando habla con propiedad, habla con propiedad. Si vendemos la película, como ha dicho mi compañero, Mi compañero, ¿por qué está aquí? No lo conozco de nada. Es que va dejando buenas perlas, eh. Mi compañero, ¿por qué está aquí? No le conozco de nada. Venga, a tomar por culo. De que... Este soy yo del vídeo, sí. Ese es usted, sí, le estamos viendo. Y luego, sin venir a cuento, regala un... Sí, ese soy yo. Es una persona hinchada. Forte, vamos a llevarnos bien. Que tú estás más fuerte que yo, vamos a llevarnos bien. Forte, vamos a llevarnos bien, que no me quiero pegar con Hellboy. Me dicen que es tu novio el que toma cosas que no debería, ¿no? Correcto. Te comento, desde aminoácidos, creatina, proteínas... Desde aminoácidos, creatina, proteína... Pero, ¿cómo no se va a cabrear fuerte si cada vez que participa alguien suelta unas perlas de la hostia? Si tú lees lo que tienen los botes estos... No, no leo, no. Yo soy dietista deportivo y los vendo. No es que lo lea. Además hago las etiquetas de una marca. No te enfades, porque... Que tienes una cara de diablo que me da miedo. El que se va calentando fuerte, ¿eh? No te enfades fuerte. Que tienes una cara de diablo, no. Es que es Hellboy. Que no te enteras. ¿Hasta dónde ha llegado tu novio para meterse en el cuerpo productos que mejoren su aspecto estético? Ha llegado hasta tomar glutamina. Ahí. A lo loco. Quería hacer un inciso. Gracias. Por lo que está comentando el señor este, que ha sido mister... no sé qué. Sí, el campeón del mundo. Exacto, el campeón del mundo. Mister universo también, sí. Mister universo. Sí, señor Forte. Se la están jugando con Forte, ¿eh? Ahora voy a decir otra cosa. Eso no lo dudamos. ¿Por qué nos quedan positivos y salen en los medios de comunicación son los más conocidos? Cuando sabemos que hay siempre positivos constantemente. De gente como en el Tour de Francia, del pelotón, 200 y pico. Juan Jiménez, Luis Pérez. Hombre, porque los más conocidos son los que llamamos la atención de la prensa. Pero a que no ganan. Pero no, no, perdona. Pero a los que son 200 y pico dan positivo también y no ganan. Entonces, ¿qué le están diciendo? Gracias, Sandra. Señores. Gracias, Sandra. A ver, la verdad es... El estadio en pie. Opiniones y preguntas a los invitados y el pico que habla. Diciendo esta mujer por teléfono, igual que usted, de los aminoácidos y todo eso. Aunque sea natural, te hace descansos para el cuerpo humano. Con los batidos y todo eso. Porque eso perjudica al páncreas. ¿Quién le ha dicho eso? Momento histórico, te lo juro. ¿Os habéis fijado que antes de arrancar a hablar ha hecho un... A ver, a ver. Si preguntas a los invitados... O sea, de lo más profundo de su garganta ha hecho un... Eso se dice cualquier médico... Perdón, el aminoácido se utiliza para regenerar cuando hay el hígado y mal estado... Parece muy bien, cuando te metes un sobreceso al cuerpo de una cualquiera... No, no, no. Ya está. Ya está. Suficiente internet por hoy. Los aminoácidos. Los aminoácidos y todo eso. Aminoácidos, bien. Minoácidos, cuidado. Eso perjudica al páncreas. ¿Quién le ha dicho eso? Eh... Páncreas. Para, para un momento. O sea, no quiero convertir esto en una clase de dietética que no hemos venido para ello. Pero que lo diga el médico. Si alguien ha traído el aminoácido y la vitamina no podés para... Vamos a experimentar, señores. Le están enfadando a Forte. Me lo están cabreando. Es que encima el tío del público es que es un fenómeno. Tenía unas ganas de protagonismo. Tenía unas ganas de intervenir que no se aguantaba. Eso perjudica al páncreas. ¿Quién le ha dicho eso? Luego, no es por juzgarle, pero tiene pinta de que no se ha levantado el sofá en su puta vida. Los aminoácidos y todo eso. Eh... Los aminoácidos. Bueno chicos, hasta aquí este top rebosante de perlitas audiovisuales. Espero que os haya gustado mucho, que sean casos que no conocíais, que son auténticos momentos históricos. Y bueno chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.